electa como como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se quedó corta unos votos de conseguir la mayoría calificada que se necesita para este nombramiento en el Senado de la República. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que enviar una segunda terna y en el caso todavía no sabemos si así suceda, que la rechace esta nueva terna, esta segunda terna del Senado, será el presidente el que tenga la posibilidad de hacer el nombramiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la mujer, todo parece indicar que así será, que sustituya a Arturo Saldívar en la Suprema Corte. ¿Cómo ves esta situación altamente cargada políticamente hablando, obviamente? Bueno, Vicente, tú ya lo ya lo dijiste, se quedó muy cerca Berta María, alcalde, Luján, y yo creo que yo lo había dicho aquí en Sin Censura hace dos semanas, que ella sería la siguiente ministra, tiene posibilidades de estar en la nueva terna, porque la constitución dice que se podrá promover una nueva terna, pero no implica que se excluya alguna de las, en este caso, de las postuladas por el presidente de la república, y creo que incluso esta segunda terna podría nuevamente ser rechazada. ¿Por qué? Pues porque hay ahorita un encono muy, muy marcado en el Senado, no, no van a querer participar para la mayoría calificada, pero como tú ya bien lo dijiste, ¿no? Ya, ya diste una miniclase de, de constitucional, si no eligen, si el, si el Senado rechaza, pues el presidente, ahora sí, con su dedo, va a elegir a la, eh, siguiente ínte grande, como bien dices, todo, todo indica que puede ser nuevamente una terna de tres mujeres para, para integrar la máxima, eh, magistratura constitucional en México, que es la Suprema Corte. Entonces, eh, políticamente yo creo que no, no va a pasar a, a mayores, o sea, el presidente, el Poder Ejecutivo tiene la sartén por el mango, siempre ha sido así, no lo inventó AMLO, no lo inventó la 4T, lo inventó Ernesto Zedillo Ponce de León. Eso va a aclararlo porque luego ahí empiezan los constitucionalistas a criticar que, que por qué, que tienen mucho poder, bueno, así está, desde 1994, libros, tinta, ríos de tinta se han desgastado sobre esa reforma, aplaudida por los máximos constitucionalistas de este país, que, que no quiero decir nombres, pero que están por ahí en el circuito interior universitario. Entonces, eh, pues sí, tiene el control del Poder Ejecutivo y va a nombrar a quien mejor él considere y a su gente cercana. Así han sido los nombramientos de los ministros y ministras anteriores, son gente cercana, son sus paisanos, son sus conocidos de sus amigos, compañeritos de salón, de las facultades de derecho, así ha sido. Entonces, no hay de qué extrañarse. Ahora, ha surgido ahí el nombre de Ernestina Godoy. Ahí me gustaría a ella más bien, eh, la ratifiquen o no, para fiscal de la Ciudad de México, para fiscal general de la República. Yo le veo muchísimas, eh, cualidades para fiscal general de la República con la doctora Sheinbaum en el, en el siguiente sexenio de la Administración Pública Federal. Eh, no me gustaría que participara en este proceso, o sea, es una jurista de mucha trayectoria, ha hecho un trabajo, pues no voy a decir impecable, pero muy honesto, con mucha fuerza para sostener las acusaciones en casos delicados, en casos mediáticos. Eh, creo que está tratando de limpiar una de las procuradurías más, eh, pues perdón por la expresión, pero que ha trabajado de forma, de la forma más asquerosa posible, que es la, la Procuraduría de la Ciudad de México, ahora fiscalía, y ahí están los casos, eh, ahí están casos de disculpas públicas, el caso de, de la Lore, de Lorena González, acusada en los tiempos de García Luna y Calderón, eh, de, del asesinato de, del hijo de Alejandro Marti, y bueno, y otros casos que no vale ahorita la pena recordar, pero ha intentado limpiar toda esa podredumbre de la investigación de los delitos. Entonces, ella me gustaría que incluso diera el salto a la FGR, eh, pero sin duda es un, es un perfil, eh, muy, muy loable, pero es una ficha que ahorita sería más, eh, y mejor posicionada en la, en la, eh, en la siguiente, eh, fiscalía, ¿no? Eh, a reserva de que, de que Gers Manero, eh, que por cierto no hemos sabido nada de él en los últimos, no sé, meses, eh, pues todavía tenga, eh, un, un lapso para cumplir su mandato, pero creo que, eh, Ernestina Godoy puede, puede ser un buen, un excelente relevo, eh, antes de que concluya Gers Manero. Entonces, esperemos que hoy, hoy el, hoy el, eh, presidente va a mandar la nueva terna, puede aparecer nuevamente el nombre de Berta María, eh, alcalde Luján, pues yo espero que esté ahí, y, eh, si no, pues como tú ya bien lo adelantas, el, el señor presidente va a establecer quién es la siguiente ministra. También puede caber ahí un, un hombre, o sea, eh, ministros, no sé si le, se le estén acabando las fichas constitucionalistas al presidente, pues también puede haber esas opciones, ¿no? No, no, no nos, no va a ser sorpresivo que, que cambie incluso toda la terna, también puede suceder eso. Entonces, veremos en el transcurso el día, a ver qué pasa, Vicente. Claro que sí, estaremos al pendiente, en un descuido, si ves incensura, ahí, eh, te llega una llamada, doctor, no sé qué, qué cosas puedan pasar. Mi querido doctor Isaac de Paz González, tú sabes que te admiramos, te respetamos, y estamos al pendiente de tus opiniones siempre. Sí, ahí está mi número, no, no, ahorita este, no sé que me vaya a llamar, o no sé en ese caso quién llame, estoy muy al pendiente, dije, por si acaso, se le ofrece a un institucionalista de Areveras, pues, pues sí, 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 ahí estoy, está disponible, no lo tengo bloqueado al señor presidente, este, no me jacto de su amistad ni nada, pero bueno, espero que, que ahí, este, esté en alguna lista, siquiera muy lejana, pero muchas gracias, Vicente. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, doctor? Sí, por favor, pues, que sigan sintonizando aquí, sin censura, y me pueden seguir en arroba, Isaac de Paz, en Twitter, yo le sigo diciendo Twitter, me vale que ya haya cambiado de nombre, la verdad, y también en mi canal de YouTube, en Isaac de Paz González, y pues, que sigan compartiendo este contenido importantísimo, hay que estar al pendiente de lo que acaba de anunciar Vicente en primicia de ese libro sobre, pues, el periodismo y la política en este sexenio, que es muy necesario, Vicente, cualquiera, últimamente no publicando cualquier cosa, entonces, pues, creo que los periodistas serios, objetivos y críticos, y como tú dices, que están del lado correcto, también es muy necesario, muy pertinente, es imprescindible que dejen por escrito todas estas vivencias, todas estas situaciones periodísticas que se están viviendo día a día, así que, por adelantado, te felicito por ese proyecto, y esperemos verlo pronto impreso, y, pues, accesible para comentarlo, para discutirlo. Claro que sí, te agradezco mucho tus generosas palabras, doctor, te mando un abrazo, hasta la fronteriza Tijuana, Baja California, cuídate mucho, doctor. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, el doctor Isaac de Paz González, hablando con nosotros, sin censura.